La noche nos visita una actriz monologuista, guionista y cantante. Escribió un libro de autoayuda cómica que se llamaba De caperucita a loba en solo seis tíos, pero ahora lo presenta en formato de monólogo en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid. Es un espectáculo para todos los sexos. Con todos ustedes, Marta González de Vega. Bienvenida. Hola. Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente, como os ha dicho Andreu, os voy a ayudar a pasar de caperucita a loba en solo seis tíos, en el teatro. Aquí lo que voy a hacer es que os deis cuenta de lo caperucitas que podéis llegar a ser y lo que necesitáis el espectáculo. Como tenemos poco rato, pues vamos a elegir a un tío al azar, a uno de los seis. El amigo con derecho, que es tan popular. La amistad con derecho es la mayor fuente de estrés del siglo XXI. Es un chollo para el que no está pillado y un hervidero de angustia para el que sí. Pero tú no lo reconoces, claro. Tú dices, no, qué va, si solo somos amigos. Ajá. Vale, entonces me imagino que cuando el tío te dice que te va a llamar y luego no te llama, no pasa nada, ¿no? Ya te llamará mañana, como cualquier colega. ¡Ja! Tú montas un pollo y de aquí te espero. Delante de él, no, claro. A él le pones este mensaje. ¡Ay, cabeza loca! ¡Se te pasó llamarme! ¡Ja, ja, 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 ja! Pones tantos ja, 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 ja seguidos que ya se te descolocan las letras. ¡Ja, ja, 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 ja! Y luego 20 emoticonos llorando de la risa. Pero vamos a ver, desgraciada. ¿De quién crees que se están riendo? ¿A quién están mirando fijamente? Hombre, por favor, menos mal que siempre está tu amiga para animarte y te dice, tía, aunque no te haya llamado, igual no pasa de ti. Igual ha tenido un accidente. Y tú, ay, ojalá Dios te oiga. ¿Sabes que estás enamorada? Si prefieres que el tío haya tenido un accidente a que no te esté llamando porque no le da la gana. Si sientes eso, eso es amor. Así somos de patéticos. No, y ahora con el tema del WhatsApp, muchísimo más. Bueno, ahora ya da igual que sea amigo, que sea novio, que llevéis un mes, que llevéis un año, que seas tía o que seas tío. Todos nos hemos visto en esta situación a cuenta del WhatsApp. Este se cree que le escribiré, pero va listo, ya lo ves. ¿Por qué no pienso poner un solo WhatsApp hasta que me responda a los otros diez? Doble check, doble check. ¿Por qué me jodes, doble check? Pensé que Dios me escucharía y mis whatsapps no le entrarían. Vete a la mierda, doble check. No pasa nada, muy tranquila estoy. Sencillamente no los dio. Estará ocupado haciendo otra cosa. Yo no estoy nada nerviosa. No, señor. No, señor. Dios mío, ya tienen el check azul. Quiere decir que ya los vio, que los vio y se salió sin contestarme. Este quiere desquiciarme, pero no. Que le den, que le den. Lo digo en serio, que le den. Esto no me va a afectar porque he aprendido a meditar. Y últimamente estoy muy zen. Ya está bien, ya está bien. ¿Quién se ha creído este qué es? Igual no sabe qué decir. O está pensando qué poner. O igual se está tirando a otra. Cállate. Ya pasó, ya pasó. Respira hondo y grita, oh, esto no me va a afectar porque he aprendido a meditar. Respira hondo y grita, oh, qué cabrón, qué cabrón. Es un auténtico cabrón. Pero esto no me va a afectar porque he aprendido a meditar. Respira hondo y grita, oh, qué cabrón, qué cabrón. Es un auténtico cabrón. Menos mal que me da igual, porque si no me diera igual, el muy cabrón se iba a cagar. ¡Suscríbete al canal!